¿Sabes qué es lo más gracioso? Nuestra querida Lali Espósito, la estrella argentina que brilla en España, acaba de darnos una lección magistral desde allá sobre la verdadera libertad. En el programa Factor X, donde Lali es jurado, se presentó un dúo llamado La Perra y el Cari. Después de su actuación, la cantante no pudo evitar subirse al podio moral y darnos cátedra sobre lo que significa la libertad. Con un tono solemne, digno de una filósofa existencialista, Lali expresó. Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este, porque reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que se la propia gente que no, que es libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Viva! Así que los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario. Para mí es un mega sí. Nada más y nada menos que nuestra Lali nos trajo la verdad y el corazón al escenario. ¿No es hermoso? Una estrella del pop regalándonos verdades profundas en un programa de talentos en España. ¡Qué afortunados que somos! Por si fuera poco, sus palabras se interpretaron como un nuevo round en su pelea con el presidente Milley. ¿Será que Lali quiere convertirse en la próxima líder de la oposición? Porque en esas declaraciones tan contundentes ya podría lanzar su candidatura. En fin, amigos, parece que Lali no se conforma con ser una simple cantante. Ahora también quiere ser la guardiana de la verdadera libertad. ¿Quién la para? ¡Bravo, Lali! ¡Bravo! Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias!